En esta ocasión les damos la bienvenida a esta, su casa. Puesto que estamos en casa, no les parezca extraño escuchar algunos sonidos que por regla general no se oirían dentro de la iglesia. Pajaritos, perros, pero eso lo hace más familiar también. Bien, debido al desarrollo de los contagios a causa del virus, se nos ha pedido permanecer en casa en estos días, así es que por eso estamos grabando desde la casa. Bueno, al fin la casa de Dios somos nosotros y donde nosotros estemos ahí estará la casa de Dios. Casa de Dios no puede llamársele a un edificio que fue construido para albergar a las personas que van a adorar a Dios. El único edificio que puede albergar la gloria de Dios es la persona humana que ha sido redimida por la sangre del Señor Jesucristo. Así es que esto es muy emocionante. Por cierto, en el libro de Zacarías dice que cuando sea el milenio y Cristo esté reinando aquí sobre la tierra, la santidad a Dios va a ser algo tan grandioso, tan generalizado, tan común en el sentido de verse por todos lados y practicarse en toda circunstancia. El libro de Zacarías dice que hasta las campanillas de los caballos van a tener el mismo rótulo que llevan en la antigüedad los sacerdotes acá en la diadema que dice santidad a Jehová. El libro de Zacarías dice que hasta las ollas donde se cuece la comida en las casas van a ser tan santas como los utensilios que se utilizan en el templo también para las ofrendas a Dios. Así es que qué mejor que empezar a practicar eso ahora y convertir nuestros hogares en un lugar en donde se manifieste la presencia de Dios y, por supuesto, nuestras personas en un verdadero efectivo santuario para morada de Dios en el Espíritu. Gracias a Dios. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias, Padre, por el privilegio de poder venir a ti, Señor, con confianza. Gracias por Jesucristo quien nos ha limpiado de pecados, quien nos ha lavado con su preciosa sangre, nos ha justificado declarándonos libres de culpa y nos ha reconciliado contigo. Gracias por Jesús. Es en el nombre de Jesús que venimos a ti, Padre, como hijos tuyos que hemos sido hechos. Señor Dios, en primer lugar a bendecirte y a darte toda la gloria. Y, Señor Dios, a pedirte, Señor, que en esta mañana nos des el pan nuestro de cada día. Tú tienes una porción maravillosa que has apartado para nosotros hoy. Oramos, Padre, en el dulce nombre de Jesús que nos des ese pan, Señor. Unge tu palabra y bendícela, Señor Dios. Úngela con fuego, Señor, para que esta marque nuestra voluntad y nuestras obras puedan ser mejoradas, Señor Dios. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, bendito Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Nos ayudes a ver, Señor Dios, lo que vamos a escuchar. Háblanos a todos, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios. Impúlsanos, motívanos, Señor, a seguir adelante y danos la fuerza a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo para hacerlo. Te amamos y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando acerca de cómo, a medida que vamos caminando más y más con Dios, a medida que vamos metiéndonos más y más profundamente en las aguas del río de vida, del río de verdad, en esa medida estas aguas o la verdad va afectando, transformando, convirtiendo cada área de nuestra vida. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 47, primero, después de haber bebido de las aguas, metió los pies y las aguas llegaban hasta sus tobillos y esto transformó su conducta. Por eso la Biblia nos manda a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Los oidores olvidadizos beben de las aguas, pero nunca se meten en las aguas. Muy bien, tarde o temprano, las aguas crecieron de tal manera que llegaron hasta las rodillas del profeta Ezequiel. Esto significa que su dependencia hacia Dios y su capacidad para hablarle a Dios y orar y buscarlo en oración, y también su capacidad para bendecir a Dios, crecieron y maduraron. El profeta aprendió a caminar con Dios de una manera más estrecha, más íntima, porque aprendió a dirigirse a él en oración. Bueno, él siguió metiéndose hasta adentro y las aguas llegaron hasta los lomos y es allí donde hemos estado en estos días pasados. Las aguas hasta los lomos van a tocar nuestra determinación, nos van a dar la voluntad, la determinación para caminar con Dios. Las aguas hasta los lomos van a formar en nosotros la disciplina necesaria para caminar con Dios, para hacer las elecciones que debemos hacer. Caminar con Dios es para valientes, caminar con Dios es algo que debe tomarse con la debida seriedad. Si es que vamos a llegar al lugar al que decimos que queremos llegar. Además, las tinieblas van en aumento, la maldad va en aumento. Necesitamos ser determinantes para afirmar nuestra elección por Dios, para afirmar nuestra vocación y así poder sobrepasar cualquier tormenta que estemos enfrentando. Bueno, resulta ser que las aguas hasta los lomos también generan en nosotros otra cosa. Los lomos o muslos, hay diferentes palabras que se traducen lomos, pero hay una que significa tanto muslo como lomo. Y la espada en la antigüedad se llevaba sobre el muslo o sobre los lomos. Así es que meternos en el río de vida hasta los lomos va a hacernos tener una espada. En otras palabras, utilizar la palabra de Dios de manera eficaz, eficiente, efectiva para pelear nuestras batallas espirituales. La semana pasada les expliqué cómo batallamos en dos frentes. Esta es una guerra de dos frentes. Por fuera tenemos a nuestro enemigo, que el libro de Apocalipsis describe por cuatro nombres, Satanás, Diablo, Serpiente y Dragón. Y en estos días finales que estamos viviendo, estamos batallando en contra de la estatura completa de maldad del enemigo, en otras palabras, en contra de su nivel de dragón. Bueno, por fuera batallamos en contra de eso, por fuera batallamos en contra de las tentaciones. Hay tentaciones porque hay un tentador y la tentación se encuentra afuera del hombre. Pero por dentro también se levanta una guerra. Desde el jardín del Edén, la serpiente logró meterse a la voluntad humana, a la mente humana. Y esta naturaleza extraña no solo corrompió al hombre, sino que desde entonces busca señorear, busca gobernar desde adentro. Hay problemas afuera, bueno, pero a estos problemas que hay por fuera se les suman los temores que se levantan por dentro. Y la incredulidad y la resistencia rebelde que se levantan de adentro, de manera natural. Eso nos lo heredó el primer Adán. Así es que también tenemos que pelear una batalla con esto que se levanta de dentro, con las imaginaciones que se levantan de dentro y estas fortalezas mentales que buscan tomarnos cautivos. Por eso nuestra guerra no es contra carne y sangre, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Habla de las fortalezas mentales que debemos derribar, que levantó esta serpiente cuando se metió a la voluntad y a la mente humanas. Debemos derribar argumentos, derribar imaginaciones que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Muy bien. Así es que peleamos en estos dos frentes esta batalla. Hoy quiero seguir enfatizando este principio y vamos a estudiar algo muy emocionante, muy maravilloso en la palabra de Dios. Vamos a ver estos niveles de batalla y cómo debemos enfrentarlos hoy. Y si los enfrentamos hoy, vamos a estar preparados para salir de aquí cuando suene la final trompeta por la vía del arrebatamiento, si es que todavía estamos vivos cuando eso acontezca y Cristo venga en las nubes a levantar a sus vencedores. Pero quiero también que veamos a través de las escrituras qué cosa no vencieron aquellos que no se van a ir en el arrebatamiento. Déjenme decirles de entrada o recordarles de entrada que no todos los cristianos, no toda la gente que va a una iglesia, no toda la gente que lleva el título de cristiano se va a ir en el arrebatamiento. Eso no lo estoy diciendo yo. Les voy a dar las citas claras, explícitas que hay en la palabra de Dios. Ahora eso no anula el hecho de que hay un arrebatamiento para un grupo de personas que sí van a estar listas, van a estar preparadas. Así es que vamos a ver cómo se prepararon, cómo pelearon sus batallas, tanto la batalla que se pelea por fuera como las batallas que se pelean por dentro. Y vamos a ver también dentro de esta gente que se queda a pasar la gran tribulación. Hay un grupo que nos puede enseñar también lecciones maravillosas, por supuesto, y lamentablemente ellos no estuvieron listos a tiempo y van a tener que sufrir este horrendo periodo que se llama la gran tribulación para hacer allí sus elecciones. Ahora una nota de alerta. No esperemos a que sea muy tarde para despertar. Despertemos y empecemos a hacer la tarea que nos corresponde. Empecemos nosotros a tomar las armas de la palabra y a usarlas de manera efectiva y a pelear y a vencer nuestras batallas. Pero de todos modos esto es parte de toda la escritura y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Así es que hay un grupo de los que se quedan a pasar la gran tribulación que también nos enseñan una una lección a nosotros. También podemos aprender unos principios maravillosos. La manera como ellos vencerán al final es la manera como nosotros debemos vencer hoy. Pues cierto, ellos esperaron hasta que fue muy tarde, se perdieron las bodas del Cordero, lo que significa que no van a estar en la esposa de Cristo. Sin embargo, lograron vencer al nivel al que lograron vencer y eso también nos da una lección muy, muy práctica a nosotros. Así es que vamos a comenzar a estudiar nuestro tema y en primer lugar vamos a reforzar el hecho de un arrebatamiento de la iglesia vencedora en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15. Vamos a tomar todas nuestras Biblias y la vamos a abrir en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 15. Vamos a leer del verso 15 al verso 18. Esta es probablemente la única escritura explícita en el Nuevo Testamento que nos habla del arrebatamiento. Sin embargo, el principio lo vemos operando desde el Antiguo Testamento. Enoch fue arrebatado. Elías fue arrebatado. Enoch fue arrebatado antes que viniera el diluvio de Noé. Así es que Enoch nos enseña un principio tremendo de cómo podemos salir de aquí antes que vengan los juicios de Dios. Elías, él era uno de los dos personajes que aparecieron en el monte de la transfiguración. Hablando con Jesucristo y en el libro de Lucas dice que estaban hablando de su partida. El otro personaje era Moisés, a quien Dios resucitó. Eso lo sabemos por el relato que tenemos en el libro de Judas, que un ángel del Señor y un ángel del diablo peleaban por el cuerpo de Moisés. Y Moisés murió en el monte Nebo y nunca encontraron su cuerpo. Y eso es muy extraño, muy irregular si lo comparamos al cuidado que toda la vida tuvo el pueblo de Israel con el manejo del cuerpo de aquellos santos que murieron, ¿verdad? Así es que el principio lo tenemos en la Biblia. Ah, les decía, hablaban en el monte de la transfiguración con Jesús acerca de su partida. Un arrebatado y un resucitado. Eso a mí me dice que la única manera como vamos a salir de aquí es o arrebatados o resucitados, ¿verdad? Muy bien, pero vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieran. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No sé por qué hay personas a las que no les gusta tocar el tema del arrebatamiento. Aquí dice que nos alentemos con estas palabras. Así es que yo estoy alentándolos, estoy animándolos. Sí hay manera de salir de aquí antes que Dios empiece a manifestar sus justos juicios sobre la tierra a nivel general. Muy bien. Vámonos, por favor, ahora al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo veintiuno. Del verso treinta y cuatro al verso treinta y ocho. Lucas veintiuno del treinta y cuatro al treinta y ocho. Vamos a leer. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí tenemos una instrucción muy clara, muy explícita. Dice, ¿quieren escapar? Aquí está lo que deben hacer para escapar. ¿Pueden escapar? Por supuesto que sí. Si están preparados para cuando suene esa final trompeta. La palabra escapar, literalmente, en mi Nuevo Testamento Hebreo usan una palabra tremenda. Es la palabra malat. Malat significa huir. Significa evitar. Significa desaparecer. Así es que, en otras palabras, ¿quieren desaparecer de aquí? ¿Quieren evitar los justos juicios de Dios que Dios va a derramar sobre toda la tierra? Bueno, pueden hacerlo. Miren lo que tenemos que hacer para escapar. Y en ocasiones les he dicho, hay personas que le llaman escapistas a los que están buscando salir de aquí antes de que Dios juzgue el pecado que hay sobre la tierra. Bueno, el término sale de aquí. Así es que Lucas nos llama escapistas también, ¿verdad? Pero, en fin, dice, mirad también por vosotros mismos. En otras palabras, nadie va a cuidar. Es esto, nadie lo va a cuidar en ustedes. Son ustedes mismos los que tienen que cuidarse de esto. Mirad por vosotros mismos. Nadie más puede pelear las batallas que a usted le corresponde pelear y que a mí me corresponde pelear. Mirad por vosotros mismos nos hace a nosotros responsables de nosotros mismos. Nadie más tiene responsabilidad de las elecciones que nosotros hagamos, bien o mal, o de las elecciones que dejemos de hacer. Mirad también por vosotros mismos. Peleen su batalla. Están peleando hacia afuera, en contra del tentador, en contra de la tentación. En el libro de Santiago dice claramente que cuando somos tentados, la razón por la que caemos es porque hay concupiscencia en nuestros corazones. Pero la tentación viene de afuera y la tentación viene provocada por el mundo y su sistema. Este mundo está bajo el maligno, el maligno, el diablo. Satanás, él es el tentador por excelencia. Él va a buscar hacernos caer, hacernos tropezar. Él va a buscar desgastarnos de tal manera que nosotros mismos, digamos, no vale la pena seguir adelante. Mejor salgámonos de este camino. Muy bien, así es que peleamos en contra de la tentación que hay afuera. El mundo está, el sistema de este mundo que está bajo Satanás está diseñado de tal manera que todo allá afuera apela a nuestros sentidos naturales que fueron también corrompidos a causa del pecado. Todo lo que está allá afuera apela a los deseos desordenados que se levantan dentro de nosotros, en nuestra alma. Así es que las cosas de allá afuera nos tientan. Pablo le dijo a Timoteo con mucha sabiduría, le dijo, huye de las pasiones juveniles. Una de las maneras como vencemos la tentación que hay afuera es huyendo de ellas, ya no viendo las cosas que nos tentaban, ya no yendo a los lugares en donde estaba la tentación. Huíamos, algo que nadie más puede hacer por nosotros, solo nosotros podemos hacer tal cosa o tal elección. El hecho es que dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen. De glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Hay glotonería natural, el deseo desordenado por la comida, por los alimentos, especialmente por las cosas que no nutren, sino que solo satisfacen momentáneamente, pero ni siquiera nos están dando energía y fuerza y vigor y nutrientes. Así es que está ese lado a la glotonería, pero también la glotonería se refiere a los deseos desordenados por otras cosas. Los deseos desordenados por satisfacer algo en nuestra carne. Esa es glotonería. El estar buscando siempre asimilar, absorber siempre hacia mí, hacia mí, algo que me pueda alimentar, satisfacer y nutrir a mi persona. Hay personas que tienen glotonería de afecto en un sentido enfermizo y son tan egocéntricos que creen que el mundo entero existe para agradarlos a ellos y para saciarlos y satisfacerlos. Y son personas que se alimentan de los halagos y de los favores que otros puedan hacer para ellos. Eso es glotonería también. Así es que cuidémonos de eso. La tentación está afuera, pero la inclinación está adentro. La concupiscencia la tenemos dentro o el deseo desordenado. Para vencer por fuera tenemos la palabra de Dios. Tenemos a Cristo en nosotros y al Espíritu Santo en y sobre nosotros para ayudarnos a tener la determinación para alejarnos de aquello que está allá afuera. O con la palabra de Dios enfrentarlo y afirmar nuestro testimonio y nuestra elección por Cristo. Y de esa manera puedes usar la espada para pelear contra eso que se levanta por fuera. Pero tenemos que vencer desde dentro también. Tenemos que Cristo está en nosotros. Así es que con su ayuda tenemos que fortalecernos en Cristo. Y mientras más vaya creciendo Cristo en nosotros, más fácilmente y rápidamente, velozmente vamos a poder decir no aquí adentro. Muy bien. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Embriaguez representa el mismo principio. Podemos embriagarnos con sustancias tóxicas, por supuesto. Y eso en el caso de alguien que se llama cristiano es muy penoso que suceda. Pero igualmente podemos embriagarnos de muchas cosas. Hay personas que dejan que las emociones los posean de tal manera y los gobiernen de tal manera que se embriagan con sus emociones. Hay personas que no lidian con sus enojos y llega un momento en donde el enojo los posee y los gobierna de tal manera que actúan como personas completamente embriagadas. Muy bien. Así es que tenemos que mirar por nosotros mismos. Pelear las batallas hacia afuera y hacia adentro. Dice, y que nuestros corazones no se carguen de los afanes de esta vida. Con la tecnología moderna el hombre cada vez tiene que correr más si quiere mantener el paso de la economía del mundo y en los negocios y en el trabajo. Es una cosa terrible. Si no tenemos cuidado, vamos a encontrarnos esclavizados por el sistema y vamos a ser tan parte del sistema que vamos a dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Nosotros por dentro, en nuestro viejo corazón, tenemos codicia, tenemos avaricia. Por fuera, pues el mundo nos ofrece riquezas en la proporción que sea o una posición o cualquier cosa. Bueno, si no tenemos cuidado, vamos a convertirnos en esclavos del sistema. Vamos a estar viviendo para trabajar, no trabajando para vivir. Y vamos a creer que esta vida la tenemos para producir, producir, producir. Y luego un día el Señor nos va a llamar a su presencia y todas las cosas naturales se habrán quedado atrás. Y vamos a irnos a la presencia de Dios con un hombre espiritual totalmente hambriento, totalmente sediento, totalmente empobrecido. Así es que no hace sentido. Tenemos que vencer estas cosas. No somos de este mundo desde el día que Jesús nos salvó. Así es que no vivamos como esclavos a este mundo. Muy bien. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. El arrebatamiento no se va a anunciar. Cierto, hay señales y hay cosas que nos van a ayudar si estamos velando y orando a entender los tiempos para estar apercibidos. Pero el momento preciso es algo que no se va a anunciar. Así es que si estamos listos, qué bueno. Y si no estuvimos listos, pues qué malo. Versículo 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Esto es como cuando tienden una trampa y uno de repente puso su pie en la trampa y la trampa lo agarra. Es algo que no se anuncia. Es algo que no está visible. De repente sucede como un lazo va a venir sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien. Así es que tenemos que estar peleando nuestras batallas. No tenemos opción, no tenemos alternativa. Estamos en una guerra desde el día en el que fuimos reclutados por el Señor Jesucristo a formar parte de sus filas militares, de su ejército celestial. Muy bien. Así es que va a haber un arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser antes que comience este terrible periodo que se llama la gran tribulación. La Biblia dice claramente que no hemos sido puestos para alcanzar ira, sino misericordia por causa del Señor Jesucristo. Gracias a la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cuando sea el arrebatamiento antes de la tribulación, eso es también fácil trazar el principio. O sea, Dios no podía destruir esta tierra por medio del diluvio mientras Noé no estuviera preparado con un arca para flotar por encima de las aguas de juicio. Noé era justo, así es que él había sido puesto para alcanzar misericordia, no para alcanzar ira y juicio. Así es que él tuvo lista su arca y él flotó por encima de las aguas del juicio. Hasta que no estuvo listo, vinieron los juicios. Bueno, igualmente en el caso de Lot, Lot estaba en Sodoma, Gomorra, Atma y Seboim. Son las cuatro ciudades. Dios quería destruir una quinta ciudad, pero ahí Lot se desobedeció a Dios, quien le dijo que se fuera corriendo al campo y él decidió irse a esta otra ciudad. Y resulta ser que Dios ya no destruyó esa ciudad porque Lot se fue a meter allí. Pero miren, en el principio Dios no podía destruir Sodoma hasta que Lot saliera de allí. Y Abraham intercedió y Abraham dijo, Señor, destruirás la ciudad si ahí hay treinta justos. Y Dios dijo, no, a causa de los treinta justos no lo haré. Señor, y si hay veinte justos, y si hay diez justos, y si hay cinco justos, no. Primero tengo que sacar a los justos de ahí, le dijo Dios a Abraham en otras palabras. Y entonces voy a poder destruir la ciudad. Bueno, el único justo era Lot y con él se vino parte de su familia. Pero Dios no destruyó Sodoma hasta no asegurarse que Lot estuviera fuera de Sodoma. Así es que creo que el principio es muy, muy claro. Dios no destruyó la ciudad de Jerusalén en tiempos de Nabucodonosor y de los caldeos hasta que los buenos higos fueran llevados cautivos a Caldea, a Babilonia. Una vez salieron de allí los buenos higos, entonces los ejércitos de los caldeos destruyeron la ciudad de Jerusalén. En fin, allí tienen. Además, les voy a dar en un momento una cita clave, también explícita para entender por qué es tan claro que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Bueno, mejor se las doy de una vez, de una vez. En Apocalipsis capítulo doce y luego regresamos. Apocalipsis doce, del verso uno al verso seis. Apocalipsis doce, del uno al seis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Muy bien. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. O tres años y medio, que es el tiempo de duración de la gran tribulación. Es muy claro que hay un arrebatamiento antes del periodo de tres años y medio de gran tribulación. ¿Cuántos arrebatamientos hay para que pretendamos que Apocalipsis doce del uno al cinco se está refiriendo a otra cosa? Muy bien. Esta mujer en Apocalipsis doce uno no es María la Virgen. Porque a partir del capítulo cuatro Dios le mostró a Juan las cosas que serán después. Y cuando Juan escribió el Apocalipsis ya Jesús había nacido de María y a Jesús había ascendido al cielo también. Muy bien. Luego, esta mujer tampoco se puede estar refiriendo a la nación de Israel porque eso significaría en el versículo cinco que hay un arrebatamiento únicamente para el pueblo judío o para algunos que son del pueblo judío. Eso tampoco es así. El hecho es que este hijo varón regirá con vara de hierro a todas las naciones. Bueno, ese resulta ser el mensaje a los vencedores de la iglesia de Tiatira. Esto nos dice a nosotros que quienes van a ser arrebatados son personas que habrán vencido. ¿Cierto? En el grado que sea. En el nivel que sea. Un vencedor no es únicamente alguien que llegó a la esposa del Señor Jesucristo en su estatura espiritual y en su relación con Dios. Podemos vencer en el nivel en el que nos encontramos. Hay personas que están en el atrio en cuanto a su experiencia personal con Dios y allí estar venciendo. En otras palabras, están haciendo la tarea, están siendo fieles con lo que saben y lo están practicando. Luego, habrá personas que están al nivel del lugar santo en su experiencia con Dios que están venciendo. Están siendo fieles con la verdad que tienen y la están poniendo por obra. Y luego, por supuesto, va a haber vencedores a nivel del lugar santísimo. Son personas que fueron responsables con lo que aprendieron, no solo en teoría, sino por experiencia. Y están teniendo la experiencia, están usándolo, están venciendo. Todas estas personas van a encontrarse donde Dios esperaba que se encontraran en el momento en el que sea el arrebatamiento. En el arrebatamiento se van a ir personas del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo, por supuesto que sí. Por eso, en el libro de Apocalipsis encontramos allá en el cielo mención de personas que están vestidas de vestiduras blancas simples. Estas son las vestiduras o el cuerpo resucitado que tienen los creyentes que salieron del atrio. Hay descritas personas que están vestidas con vestiduras blancas dobles. En castellano no se nota la diferencia, pero si tiene un diccionario griego la va a notar con total claridad. Estas son personas del lugar santo. También están allá con sus cuerpos resucitados. Las vestiduras son nuestros cuerpos resucitados. En el libro de Corintios dice Pablo que vamos a ser revestidos de esta nuestra habitación celestial, ¿verdad? Muy bien. Y también encontramos en el libro de Apocalipsis un grupo de gente vestido de lino fino. Esta es la esposa del Señor Jesucristo, que cuando sea en las bodas es quien se va a casar con Jesús. Los demás van a estar allí de invitados, observando, participando de la ceremonia. Muy bien. Así es que hay vencedores a todos los niveles, pero el hecho es que quienes van a ser arrebatados son aquellos que Dios encontró venciendo cuando fue el arrebatamiento. Como les digo, no importa en el grado que sea, estaban venciendo. Supieron pelear sus batallas, las de afuera, y supieron pelear sus batallas, las de adentro. Entonces, ¿quiénes son los que no se van en el arrebatamiento? Pues aquellos que no estaban venciendo. Perdón que lo diga, pero las personas que fueron dejadas, decidiosas, araganas, perezosas, descuidadas. Las personas que no tomaron en serio este camino. Las personas que fueron salvas por gracia y misericordia de Dios, pero nunca agradecieron con la profundidad suficiente la experiencia que tuvieron. De tal manera que la tomaron, la manejaron como una cosa común, como una cosa muy liviana. Esas personas definitivamente no estarán venciendo cuando suene la trompeta final. Así es que hay cristianos que se van a quedar a pasar la gran tribulación aquí abajo. Ahora veamos qué va a pasar con todos estos cristianos. Apocalipsis 6, versículo 9, es el primer grupo que se menciona acá. Apocalipsis 6, 9. Por eso hay una gran contienda, ¿verdad?, entre los cristianos. Algunos dicen todos los cristianos se van a ir en el rapto. Pero luego vamos a ver todo este montón de gente que menciona Apocalipsis, que está aquí en la tierra pasando la gran tribulación, ¿qué hacemos con ellos? Y luego hay gente que dice, no, no hay arrebatamiento. Todos los cristianos están presentes aquí cuando es la gran tribulación, porque conocen estos versículos. Bueno, ¿pero qué hacemos con los versículos anteriores que ya leímos y con los principios anteriores? El hecho es, pues, que no todos se van a ir en el rapto, pero sí hay un arrebatamiento para los vencedores. ¿Verdad que vale la pena aprovechar el tiempo? Vale la pena redimir el tiempo, usarlo bien. Vale la pena tomar en serio esta cosa y afirmar nuestra vocación y nuestra elección por Cristo. Cada día, cada minuto del día, no importa el precio que tengamos que pagar acá, no importa la tribulación que tengamos que sufrir, las tribulaciones del tiempo presente no son ni dignas de compararse con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Muy bien. Apocalipsis capítulo 6, versos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien. Este es el primer grupo que se menciona aquí en el libro de Apocalipsis, de gente que está aquí abajo cuando comienza el periodo de gran tribulación. El arrebatamiento de los vencedores ya aconteció y tenemos aquí este grupo de cristianos. Hay un grupo de personas que tienen el testimonio de Jesucristo que obviamente cuando fue el arrebatamiento van a saber qué está pasando. Ellos van a decir, fue el rapto y nosotros nos quedamos. Así es que todo aquello que nos predicaban era cierto. Pero estas personas, pues, bueno, a causa de su testimonio, los soldados del anticristo van a saber quiénes son y ellos van a perder su vida al inicio de la gran tribulación. Ellos no habrán tenido tiempo para vencer. No vencieron en nada. Simplemente van a saber que eran cristianos y por el hecho de llevar el título los van a matar. Ellos van a morir como mártires al inicio de la gran tribulación. No solo no vencieron mientras tuvieron tiempo para vencer, tampoco tuvieron el tiempo de la tribulación para afirmarse por Cristo y pelear la batalla y no dejarse marcar por el anticristo. O sea, no vencieron, pero ni antes ni después. Esta gente, a esta gente les dada o les presentan sus vestiduras blancas simples y les dicen, esperen. En otras palabras, mueren durante la gran tribulación. Ellos no han sido resucitados. Ellos van a ser resucitados mucho después. Dice, esperen. Todavía no pueden vestir sus vestiduras blancas porque esos son sus ropajes de resurrección. Esperen. Mientras se completa el número de sus consiervos. Los vencedores están en los cielos y esta gente acaba de perder su vida. Pues ya se perdieron esa fase de la primera resurrección, ¿verdad? Ellos van a tener que esperar a ser resucitados bastante más adelante. No me meto a eso porque tendría que explicárselos con amplitud y quiero llegar a otra cosa. Muy bien. Pero estos son cristianos que van a morir al inicio de la gran tribulación. Como mártires. Ahora, una cosa es morir como mártires y otra cosa es morir como vencedores, pagando con nuestra vida por las elecciones firmes que hayamos hecho. Este primer grupo, ellos mueren únicamente como mártires. Ellos no mueren como vencedores. Así es que se quedarán en el atrio por toda la eternidad, ¿verdad? En un nivel muy, muy básico. La Biblia habla de personas grandes y pequeñas que van a estar en el reino de los cielos. Pues aquí tenemos un caso clásico de personas que eternamente se habrán quedado pequeñas. Nosotros no queremos ser de ese grupo y, sin embargo, pues habrá gente en ese grupo porque aquí están mencionados. Muy bien. Esa es la primera mención de creyentes que pierden su vida al inicio de la gran tribulación. Como les digo, no vencieron mientras tuvieron el tiempo y tampoco vencieron durante el periodo de gran tribulación. Los matan al principio, mueren como mártires y fin de esa historia. Muy bien. Regresemos a Apocalipsis 12. Y vamos a leer aquí a partir del verso 13. Apocalipsis 12, verso 13. Apocalipsis 12, verso 13. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí tenemos la mención de este otro grupo de creyentes o dentro de los creyentes están los que matan al inicio de la gran tribulación y está también gente a quienes Dios de una manera especial, sobrenatural, esconde y sustenta durante el periodo de gran tribulación. Ahora, también aquí se menciona gente a quienes el dragón va a estar persiguiendo durante el periodo de gran tribulación. Aquí vamos a encontrar dos clases de actitudes, porque la Biblia dice claramente, increíblemente, desde la profecía de Daniel, se nos habla del anticristo y que él va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Pues a los que ya murieron martirizados los venció de una manera muy fácil, pero entre la gente que no muere al principio de la gran tribulación, también va a haber personas que lamentablemente va a vencer el anticristo. El poder del anticristo va a ser extremadamente engañoso. De hecho, los espíritus de anticristo son tan engañosos que solo déjenme mencionar esto. Dentro de algunas doctrinas que se presentan como cristianas, ve uno el error y el engaño del anticristo detrás en algunos principios que se están enseñando. Muy bien, así es que si ese poder engañoso es tal que muchos cristianos están tomando ciertos principios como si fueran verdaderos y vinieran de Dios, que cuando se levante la persona del anticristo. Así es que hay creyentes que se van a dejar seducir. Hay creyentes que van a morir en diferentes momentos a lo largo del periodo de gran tribulación. Pero si el anticristo hace guerra contra los santos y los vence, esto significa que simplemente no pudieron más con la presión, con el error, con el engaño y probablemente muchos de ellos se van a dejar marcar por la bestia. Déjenme insertar algo acá. Hay personas que nos han escrito. Yo agradezco tanto que nos estén escribiendo, tanto para dar las gracias por toda la palabra que nos está siendo dada, como para hacer preguntas. Lo agradezco muchísimo. Pero varias personas han preguntado acerca de los acontecimientos actuales. Estamos en medio de una pandemia. Es algo que no esperábamos, pues al menos nosotros. A lo mejor había gente que sí, los científicos, quién sabe. Pero pues, ¿esta pandemia cuánto va a durar? Pues, depende. O hasta que se infecte un porcentaje altísimo de la población y todos desarrollemos anticuerpos. O hasta que salgan con una vacuna que nos inmunice a todos después que nos vacunen. Entonces, un par de personas me han preguntado, porque pues ustedes saben, siempre hay tantas teorías de conspiración y todo eso. Y, por cierto, una nota de alerta. No perdamos el tiempo especulando de cómo va a ser y cómo puede ser. Porque, por regla general, el 99% de las veces fue pérdida de tiempo la especulación, ¿verdad? Una de las especulaciones es que cuando salgan con la vacuna, sin decirnos nada, en la vacuna van a poner un microchip y con la vacuna del antivirus nos van a insertar un chip. Y a través del chip, pues, se va a transmitir toda la información de lo que somos y hacemos. Y van a poder controlarnos. Entonces, hay personas que ya están sufriendo al pensar que si se vacunan o no, y si sí se vacunan, van a insertarles este microchip. Y entonces habrán recibido la marca de la bestia y ni siquiera se dieron cuenta. Déjenme decirles, hace poco en nuestro estudio del Salmo 119, estudiamos la última letra del alfabeto hebreo, la letra Taf. Taf significa señal o marca. Y les animo a escuchar ese estudio porque hablamos acerca de la manera como Dios marca a los suyos y de la manera como el diablo y el anticristo van a marcar a los suyos. Y esta marca del anticristo va a ser algo mucho mayor que un microchip que le van a poner a la gente sin pedirles permiso. En el libro de Apocalipsis claramente vemos que las personas que van a adorar al anticristo son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, hay dos maneras como eso puede llegar a suceder. Número uno, que el Señor haya borrado nuestros nombres del libro de la vida. Hay varias ocasiones en donde dice, no borres nuestros nombres. Moisés le dijo al Señor, después de lo del becerro de oro, le dijo, Señor, borra mi nombre del libro de la vida. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, al que pecare contra mí, el nombre de esa persona voy a borrar. Pero tu nombre no lo voy a borrar del libro de la vida. ¿Cuándo borra el Señor nuestro nombre del libro de la vida? Bueno, cuando conocimos nosotros al Señor Jesucristo. Cuando supimos acerca de su sacrificio y de su sangre y lo hayamos hecho nuestro o no. El hecho de saber ya nos da una responsabilidad. Y el mensaje del Evangelio de salvación es que Jesucristo quiere, con su sangre, borrar nuestros pecados, borrar nuestras rebeliones. La palabra borrar que se utiliza en esos versículos es la misma palabra borrar que se utiliza para borrar nuestro nombre del libro de la vida. Así es que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si el hombre se resistió a que sus pecados y sus iniquidades fueran borradas, sabiendo que había un sacrificio, había un redentor, un salvador, sabiendo que había una sangre redentora que podía borrar sus pecados y sus iniquidades, entonces el hombre va a cosechar el que Dios borre su nombre del libro de la vida. Si hay cristianos que se van a dejar marcar en el periodo de gran tribulación, será porque negaron al Señor Jesucristo y negaron el poder de esta sangre que puede borrar sus pecados y sus iniquidades, entonces el Señor borró sus nombres del libro de la vida. Esa es la primera razón por la que el nombre de alguien no está en el libro de la vida. Y la segunda razón, y hay un versículo en el Apocalipsis muy claro, que habla de aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Se refiere a sus nombres no escritos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hay razones para esto. Esto no contradice el hecho que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero obviamente hay razones que vienen de muy atrás, de allá atrás, de las eternidades, la eternidad Kedem, la eternidad Olam. Obviamente viene de allá atrás. Ahora, es una cita que está en la Biblia, tiene que tener una razón, tiene que tener una explicación. Solo les estoy diciendo lo que dice su Biblia. Muy bien. Así es que si nosotros somos creyentes en Cristo y estamos caminando con Dios, ya no calificamos para que nos pongan la marca de la bestia. Así es que quites ese peso de encima. Y luego, número dos, es durante el periodo de gran tribulación que van a estar marcando a la gente, no antes. El arrebatamiento, si estuvimos venciendo, cuando fue el arrebatamiento, nos vamos a ir de aquí. Así es que no tenemos que preocuparnos por esa marca. Y déjeme decirle lo que va a pasar con los que sí se quedan aquí. Pues los que son vencidos por el anticristo de manera que son engañados, pues bueno, ni modo, hicieron una malísima elección. Y obviamente, su amor por Cristo y su relación con Cristo fue muy superficial toda la vida. Dejemos a un lado a esa gente. Los que mueren martirizados al principio de la gran tribulación, a ellos no les ponen la marca, porque no es desde el mero principio de la gran tribulación que empiezan a marcar a la gente. Es un poco después. Es ya habiendo entrado a este mundo en ese periodo, que el falso profeta viene y empieza a decirle a la gente que adoren a la imagen de la bestia. Y empieza a marcarlos con el nombre y el número de su nombre. Muy bien. Ahora, número dos. Hay cristianos aquí en la tierra que, a pesar de haberse quedado a pasar la tribulación, no se van a dejar marcar porque saben mejor. Algunos, pues, Dios los va a tener guardados y escondidos de manera sobrenatural, como leímos en Apocalipsis 12. Pero luego, hay otro grupo que es en el que queremos enfocarnos, que es gente que no se va a dejar marcar sabiendo que van a pagar esto con su vida. Y efectivamente, pagan con su vida. Al final de la gran tribulación o ya para llegar el cierre del periodo de gran tribulación, los decapitan, los matan, pero no se dejaron marcar. Así es que, de acuerdo, murieron. Pero déjenme decirles algo. Murieron venciendo. Se convirtieron en vencedores. Fue un poco tarde que despertaron. No vencieron cuando tuvieron tiempo. Pero bueno, fue el arrebatamiento y dijeron, muy bien. Perdimos la primera vez, pero esta vez no vamos a perder. No tomamos esto en serio la primera vez, pero ahora. Esta es nuestra última oportunidad para tomar esto en serio. Y esa gente no se va a dejar marcar. Así es que un verdadero cristiano no se va a dejar marcar. Apocalipsis, vamos a ver. Capítulo 13. Allí es donde tenemos el relato a partir del verso 11 de cómo el falso profeta va a empezar a marcar a la gente, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 13, a partir del verso 11. No se los voy a leer. Eso lo pueden leer ustedes en casa. Pero ya están marcando a la gente. Bueno, perdón. Mejor si les leo algo porque necesito decirles otra cosa y quiero que estemos empapados con esta información. Vamos a ver. Versículo 14. Apocalipsis 13. Vamos a leer desde el verso 14. Están hablando del falso profeta. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Nuevamente, los únicos que la van a adorar son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero. Vamos a ver. Eso está en Apocalipsis 13. 8, por cierto. Apocalipsis 13. 8 dice, Y la adoraron todos los moradores. Bueno, leamos desde el 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien, así es que vence a los santos que mueren al inicio de la gran tribulación. Va a vencer a algunos que, aunque lleven el título de cristianos y todavía estén vivos, van a terminar sucumbiendo y adorando a la bestia. Pero hay otros que van a vencer. Verso 8, Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esa es la gente que va a adorar a la bestia. Muy bien, Apocalipsis 13, verso 11, describe cómo se manifiesta el falso profeta. Y en el verso 14 dice, Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Para cuando esto comience a suceder, ya fue el arrebatamiento, los vencedores ya no están aquí, el anticristo ya está reinando, el anticristo ya está aquí. De hecho, cuando sea el arrebatamiento, estoy seguro que ya sabremos quién es la persona del anticristo, o van a haber señales suficientes para apuntar a la persona. Todavía vamos a ver muchas cosas, mientras Dios nos tenga aquí abajo. Pero a la gente la van a empezar a marcar hasta después que sea el arrebatamiento y hasta que el anticristo haya establecido firmemente, entre comillas, su trono. Muy bien, así es que eso no va a acontecer todavía. Entonces, oiga lo que dice. En el capítulo 14 habla de los famosos 144.000, ¿verdad? Pero saltémonos en el capítulo 14 al verso 13. Y acuérdense, ya empezó este proceso de marcar a la gente. Ya el falso profeta está haciendo su tarea. Están marcando a todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Muy bien. Hay principios acá. No estamos haciendo planes para quedarnos a pasar la gran tribulación. Pero sigue siendo la palabra de Dios y siguen siendo principios que nos ayudan a nosotros. Pero literalmente en el momento histórico en el que se ubica esto o el contexto histórico, está diciendo, miren, una vez comiencen a marcar a la gente, a partir de allí, quienes no se dejen marcar van a pagar con su vida. Ahora, esto significa que van a estar dispuestos a pagar el precio, cualquiera que esto sea. Esto significa que están dispuestos a pelear la batalla. Están dispuestos a pelear. Están dispuestos a vencer de la manera que sea el hecho de ser marcados. No se van a dejar marcados. No importa si lo tienen que pagar con su vida. Entonces está diciendo, bienaventurados los que a partir de aquí mueren en el Señor. Una vez comienza la acción de marcar a la gente allí, la gente que va a vencer va a tener que ponerse firme, ser determinada, ser disciplinada. Va a tener que vencer sus batallas allá afuera en contra del dragón y el anticristo y el falso profeta. Y va a tener que vencer sus batallas internas también. Va a tener que vencer sus propios temores, sus debilidades, su incredulidad. Esta gente va a pagar un precio. Ahora, a ellos les va a tomar tres años y medio hacer lo que nosotros hemos estado haciendo por años. Entonces no nos quejemos. Agarremos esto en serio. Muy bien. Pero a partir de que empiecen a marcar a la gente, dice, bienaventurados los que a partir de ahorita mueren en el Señor. Esa es la gente que va a tomar una postura firme y va a decir, yo no me voy a dejar marcar. Por eso ellos van a morir como vencedores y vamos a ver qué pasa. De acuerdo, ahora recuerden, ya fue el rapto. Esta gente está aquí en la tierra. No se fue en el arrebatamiento. Las bodas del cordero van a ser ahí arriba. Esta gente está aquí abajo. Así es que es gente que no va a estar en la esposa. El caso de ellos prueba, pues, que hay vencedores a todo nivel. Pero no todos los vencedores van a estar en la esposa necesariamente. No importa en el nivel que estemos, podemos estar venciendo. Pero esposa es algo a lo que se crece. Es un nivel de relación, de entrega, de confianza, de obediencia, de sumisión al Señor Jesucristo al que se crece. Muy bien. Así es que, número uno, bienaventurados, dice, de aquí en adelante los muertos que moren en el Señor. Pero mire qué más dice. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora oiga esto. Esto es algo que se saca de contexto. Sus obras con ellos siguen. Y hay personas que creen que se está refiriendo a todas las cosas que hacemos para el Señor Jesucristo. Que son cosas buenas, pero no se está refiriendo a esa clase de obras. Cómo estar involucrados nosotros en nuestras congregaciones y servir de alguna manera, limpiando los pisos y limpiando los baños y sirviendo como diáconos y como servidores. Y hay personas que creen y dicen, ah, pues eso que hice me va a traer un buen punteo delante del Señor. Pues no necesariamente, si la actitud no fue la correcta y no siempre es necesariamente. Otros dicen, yo hice mucha labor social. Tenemos que hacerla porque la Biblia nos manda a cuidar de los pobres, los extranjeros, los huérfanos, las viudas, la iglesia original, los discípulos. Cuando el apóstol Pablo se puso a sus órdenes, le dijeron, mira, ya vimos que Dios te dio la gracia para predicarle a los gentiles. Ve y hazlo, pero no te olvides de los pobres. Y viene Pablo y dice, procuré con diligencia no olvidarme de los pobres. Tenemos una responsabilidad para los que son menos afortunados que nosotros. Por supuesto, tenemos que dar compartir de nuestras sustancias. Si alguien tiene hambre, démosle de comer. Si alguien tiene sed, démosle de beber. Por supuesto, si alguien tiene frío, démosle abrigo. Por supuesto, pero no es de esas obras que está hablando aquí. No es de esas obras que está hablando acá. ¿Cuál es el contexto acá? Dice, bienaventurados los muertos que mueren a partir de ahorita en el Señor. Y dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿A qué obra se refiere? Ellos van a ser galardonados. Vamos a ver en un momento cómo. O sea, el Señor va a tomar nota de lo que hicieron y, por supuesto, que los va a recompensar. Refiriéndose a haber hecho qué. Se refiere a haber afirmado su elección por Cristo, haber tenido la disposición de pagar, si es necesario, con sus vidas, el no dejarse marcar. Esas son las obras que nos siguen. Las elecciones que hacemos por Cristo, especialmente las que hacemos en medio de la persecución, la tribulación. Cuando nos afirmamos para Cristo, a pesar de que todas las circunstancias sean adversas, sean contrarias. Cuando nos afirmamos para Cristo, a pesar de lo que diga nuestra familia, nuestros amigos. A pesar que nos desechen porque somos cristianos. Muchas veces hasta nuestros mismos círculos cristianos nos van a desechar cuando se den cuenta que estamos dejando de ser cristianos mundanos y carnales, como a lo mejor sean ellos, y estamos buscando santificarnos para Dios a otro nivel. Esas son las obras. Cada vez que pagamos un precio a causa de nuestro amor por Cristo, a causa de nuestra elección por Cristo, esas son las obras que nos siguen. Esas son las cosas que quedan registradas en los libros de Dios, en los registros de Dios. Cuando a pesar de lo que eligen las multitudes, cuando a pesar de lo que eligen los demás cristianos, nosotros seguimos eligiendo por Cristo, no importa el precio que estemos pagando. Esas son las obras a las que se refiere aquí Apocalipsis 14, verso 13, que nos seguirán y son las obras que van a tener recompensa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en Apocalipsis 15 tenemos a este grupo. Ya en Apocalipsis 15 estamos ya casi al final de la gran tribulación. Las siete copas de ira están por derramarse. Esto va a ser al final de la tribulación. Ya se abrieron por lo menos seis de los siete sellos. Ya sonaron las siete trompetas, por lo menos seis de las siete trompetas, y están por derramarse las copas de ira. Todos estos son los juicios de Dios descritos aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces, ya casi al final de la gran tribulación mueren estas personas que no se dejaron marcar. Ahora mire, Apocalipsis 15, 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Pero, mire qué tremendo, esa es la gente que, pues, se perdió el arrebatamiento por no haber estado venciendo antes, pero una vez fue el arrebatamiento, dijeron ahorita o nunca. Y especialmente cuando vieron que el falso profeta empezó a promover la marca de la bestia, y empezó a hacer que todo el mundo se dejara marcar por ese nombre y ese número. Pero allí ellos se afirmaron y dijeron, pues nosotros no nos vamos a dejar marcar, porque ellos entendieron, ellos entendieron bien el principio nuevamente. Esa marca no es solamente un microchipo o algo así. Por supuesto, Apocalipsis claramente dice que esa marca va a estar íntimamente ligada al sistema económico que va a prevalecer. Entonces, sin la marca no van a poder comprar, no van a poder vender. Y en estos tiempos de mucha tecnología nos es muy fácil entender cuán posible es que eso suceda. Ya nos queda muy poco tiempo aquí sobre la faz de este planeta. Pero esta marca también es una señal de posesión, de pertenencia. Por eso los que se están dejando marcar son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Son personas que no han querido tener nada que ver con Cristo. Cristo marca a los suyos. De hecho, desde el día de nuestra salvación, dice la Biblia, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. La esposa del Señor Jesucristo va a tener el nombre de Jesús escrito en su frente, como señal de posesión, de pertenencia. Los 144,000 no solo van a tener el nombre del Hijo escrito en la frente, van a tener el nombre del Padre escrito en la frente, como señal de posesión, de pertenencia. Eso va a reflejar su nivel de relación, su nivel de estatura espiritual que adquirieron. Bueno, igualmente el anticristo y el dragón detrás, luciferen toda su plenitud de maldad detrás, va a marcar a aquellos que le pertenecen. Esta marca es una señal de pertenencia. Y además va a ser aquello que va a regir la economía del mundo, por supuesto. Ahora, estos vencedores que se quedaron aquí, pagaron con su vida al final de la gran tribulación, pues ellos, si hubieran visto en esa marca únicamente algo práctico que les dejaba ir al supermercado y comprar sus cosas, pues a lo mejor no hubieran sido tan firmes con su decisión. Pero ellos tienen que haber discernido que esta marca es una marca de pertenencia. Ellos tienen que haber discernido que la gente que se está dejando marcar es porque le está dando toda su lealtad y devoción al anticristo y al dragón. Así es que ellos que le pertenecen a Jesús, estos vencedores, dijeron, no, nosotros solo queremos un nombre escrito en nuestra frente y es el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a tener que pagar con nuestra vida por esto, pero no nos importa, habrá valido la pena. Muy bien. Entonces, analicémoslos, porque pues mueren al final de la gran tribulación. Más adelante vamos a ver que murieron decapitados. Pero dice, verso 2, vi un mar de vidrio mezclado con fuego y allí estaban los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Estaban en pie sobre este mar de vidrio. Mire qué cosa. En el tabernáculo de Moisés había una fuente de bronce en el atrio. Si dibujamos la estatura de Cristo haciéndola coincidir con los muebles del tabernáculo, el altar de bronce precisa, o perdón, la fuente de bronce o el lavacro precisamente coincide con los lomos. En el templo de Salomón, pues había diez lavacros en el atrio para lavar los sacrificios, pero había un mar de bronce sobre doce bueyes en donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Así es que ellos en su experiencia espiritual, pues llegaron hasta allí, hasta el mar de bronce, hasta la experiencia de la fuente de agua. Sí, pero miren todo lo que aprendieron, todo lo que hicieron suyo. El hecho de que están sobre este mar de bronce significa que ellos tuvieron las experiencias que representa la fuente de bronce o el mar de bronce en el caso del templo de Salomón. Era un mar de agua o hielo mezclado con fuego. Y ustedes recordarán, pues, en el mar de bronce o en la fuente de bronce está tipificada la experiencia de nuestro bautismo en agua. Cuando somos bautizados en agua, pues el agua no tiene ningún poder, pero somos bautizados en el nombre o en la naturaleza o en el poder del nombre del Señor Jesucristo. Pablo dice en Colosenses, si hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Bueno, en el libro de Colosenses también dice que el bautismo en agua es lo que opera la circuncisión del corazón. Ahí dicen Colosenses que cuando somos bautizados en agua, somos circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, sino en la circuncisión de Cristo, cuando Cristo quita de nosotros el cuerpo del pecado, cuando Cristo empieza a eliminar esas capas duras de pecado que hay alrededor de nuestro corazón. Es allí donde nuestro corazón comienza a ser circuncidado, en la fuente de bronce o el mar de bronce, o en el bautismo en agua. Esta gente se quedó a pasar la tribulación porque, entre otras cosas, pues nunca habían experimentado la circuncisión del corazón. Y podemos ser bautizados por fuera, pero necesitamos que el nombre del Señor Jesucristo comience a tratar con la dureza que hay dentro de nosotros. Comience a quitarla del camino. Comience a quitar de en medio todo este pecado que hay en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo corazón. El mar aquí sobre el que están estos vencedores se describe como lleno de hielo mezclado con fuego. El hielo habla de muerte, lo frío de la muerte, y el fuego pues habla de vida, ¿verdad? El calor de la vida. Y es necesario pasar por situaciones humillantes que nos mortifican para que nuestro corazón sea circuncidado, el viejo corazón. De la misma manera como es necesario también experimentar cosas poderosas, grandiosas y muy altas, ¿verdad? Cosas que hacen vivir más a Cristo en nosotros para que nuestro viejo corazón sea circuncidado. Estas personas, durante el periodo de gran tribulación, se metieron a buscar a Dios de tal manera que dijeron, Señor, si cuando tuvimos tiempo no dejamos que tú circuncidarás nuestro viejo corazón. Si cuando tuvimos tiempo lo malgastamos y lo malusamos y lo desperdiciamos viviendo para satisfacer nuestra carne. Nunca te negamos, Señor, pero tampoco fuimos cristianos espirituales. Si cuando tuvimos tiempo vivimos como cristianos mundanos, como cristianos carnales. Si cuando tuvimos tiempo no nos santificamos para ti y nunca clamamos por un cambio, por una circuncisión de corazón, ahora lo hacemos, Señor. Y empezaron a buscar a Dios y dejaron que tanto la muerte como la resurrección, la crucifixión y la resurrección de Cristo operaran un cambio interno. Esperaron a que fuera bastante tarde. Nosotros no debemos esperar, pero ellos esperaron, pero al menos encontraron el camino para dejar que sus corazones fueran circuncidados. Y Dios pudo cambiarlos por dentro, pudo hacer una obra en ellos por dentro durante este periodo de persecución, mientras ellos se escondían y pagaron con su vida el no dejarse marcar por el anticristo. Así es que están en pie sobre ese mar de vidrio mezclado con fuego. Están dándole gracias a Dios porque pues tuvieron que experimentar mucha humillación, pero también experimentaron exaltación durante este proceso. Cierto, pagaron un precio tremendo, pero le están dando gracias a Dios porque al fin valió la pena. Aunque esperaron muy tarde, pero pues finalmente hicieron lo que tenían que hacer y valió la pena. ¿Qué más están haciendo? Ah, tienen arpas. Tienen arpas. Esto significa que mientras hubo tiempo, de alguna manera, nunca aprendieron a cantarle a Dios o a cantarle a Dios más allá de cantarle por las cosas básicas. ¿Cuántos de nosotros le cantamos a Dios solo por las cosas básicas? Especialmente cuando Dios ha hecho algún milagro a favor nuestro. Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias porque me bendijiste. Gracias porque me diste. Gracias porque me supliste. Cuando solo cantamos a ese nivel, un día vamos a pasar por una situación difícil, como por ejemplo una pandemia mundial. Y muchas veces se nos va a ir nuestro canto y en vez de cantar vamos a estar diciendo, Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué tenemos que sufrir esto? Ahora, esta gente tiene un arpa. Están de pie sobre el mar de bronce, sobre el mar de vidrio y tienen un arpa. Quiere decir que aprendieron a cantar a otro nivel. Aprendieron a cantar de otra manera. Aquí le llaman el arpa de Dios. Esto tiene que ver con nuestro nuevo hombre, nuestro nuevo corazón. Mientras tuvieron tiempo, su nuevo hombre no creció y Cristo en ellos no pudo cantar. Pero ahora que se quedaron a pasar la gran tribulación, bueno, porque se dejaron trabajar por dentro y Cristo logró convertir un poquito más sus corazones. Cristo logró crecer un poquito más dentro de ellos. Entonces ahora tienen las arpas de Dios. Una es el arpa que tiene nuestro nuevo hombre. Esa es el arpa de Dios. Y otra es nuestra arpa, cuando nuestro viejo hombre es convertido. Ahora, aquí hablan de las arpas de Dios. Quiere decir que su nuevo hombre finalmente creció un poquito más y Cristo en ellos pudo cantarle al Padre. Cristo en ellos pudo cantar. Ellos pudieron cantar por medio de Cristo en ellos. Cristo creció un poco más en ellos. Ven lo que sucede cuando efectivamente dejamos que Cristo crezca. Así es que estos hombres están en pie sobre el mar de vidrio mezclado con fuego, tienen arpas y están cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y además están cantando un cántico profético. Ellos están en el mar de vidrio, lo equivalente a la vacro o al mar de bronce. En la experiencia que tuvo Israel saliendo de Egipto hasta que llegó a la tierra de Canaán. En esas sus jornadas, ellos empezaron en Egipto con la sangre del Cordero de la Pascua. Pero luego, si se recuerdan, Dios los hizo pasar por el Mar Rojo en seco. Dios abrió las aguas del Mar Rojo. Ahí hubo hielo y fuego también. Y ellos pasaron del otro lado y se recuerdan que cantaron. En Éxodo 15 tenemos este tremendo canto. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Bueno, estos vencedores que se quedaron a pasar la gran tribulación y vencieron al final de cuentas, están cantando el cántico de Moisés. Están diciendo, Señor, así como en la antigüedad, el pueblo de Israel cantó después de pasar por el Mar Rojo. Le cantaron a Dios por lo que Dios había hecho. Le cantaron a Dios porque Dios les dio la victoria sobre el faraón y sus ejércitos. De la misma manera, estos hombres aprendieron a cantar. Ese es el canto que están cantando. El mismo de Éxodo capítulo 15, cuando Israel pasó por el mar. Lo mismo, lo equivalente, por el mar. E Israel cantó porque Dios les dio la victoria sobre faraón. Ahora, ese no es el nivel más alto de canto que hay, porque tres días después estaban otra vez quejándose y murmurando porque no había agua para beber. Quiere decir que su canto todavía no había madurado. Tenemos que aprender a cantarle a Dios porque nos ha salvado, nos ha dado la victoria, nos ha librado de esto o de aquello. Pero tenemos que graduarnos de ese nivel a niveles más altos y más profundos. Aprender a cantarle a Dios por lo que Dios es, aunque Dios decida no hacer algo en particular a favor nuestro. Aprender a cantarle a Dios porque le amamos. Ese es el canto de cantos, el cantar de los cantares, un canto de amor. Pero, en fin, volviendo a estos vencedores aquí que están sobre el mar de vidrio. Ellos están cantando el cántico de Moisés. Quiere decir que están diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Bueno, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Pero igual que los israelitas están diciendo, nos diste la victoria, así como a ellos sobre el faraón, a nosotros sobre el anticristo, sobre el falso profeta y sobre el dragón. Señor, va, nos quitó la vida, pero no nos dejamos marcar, no nos dejamos vencer de esa manera. Gracias porque nos diste la victoria. Es un canto de victoria por las obras que Dios hizo por ellos allá afuera. Las obras exteriores pudieron pelear su batalla por fuera y ahora el cántico de Moisés es su expresión de gozo, de gratitud y de victoria por la victoria que obtuvieron por fuera. Pero ellos también están cantando el cántico del Cordero. Ahora, ¿eso qué es? Es cantarle a Dios por las victorias que obtuvimos por dentro. El Cordero nos habla del lado humilde del Señor Jesucristo, su mansedumbre y su humildad. El cántico de Moisés es un canto porque hemos visto manifestado el poder exaltado de Dios y Dios nos ha dado una victoria por fuera. Pero el canto del Cordero es un canto porque hemos visto el poder de humildad del Señor Jesucristo dándonos la victoria por dentro. La humildad de Cristo finalmente logró empezar a trabajar en sus corazones. La humildad de Cristo logró empezar a circuncidar sus corazones desde adentro. Ellos entendieron un poco más quién es Jesús, quién es Jesús en ellos. Tuvieron que esperar hasta sufrir la gran tribulación, pero finalmente, por lo menos, lo descubrieron. ¿Quién es Jesús en ellos? ¿Quién es el Cordero? Descubrieron la humildad de Cristo. Tuvieron una revelación personal con la humildad de Cristo que nunca habían tenido antes. Entonces están cantando el cántico del Cordero por la victoria que Jesús obtuvo en ellos por dentro. Jesús logró vencer el orgullo y la dureza y la rebeldía, la resistencia que ellos tuvieron toda la vida y por eso se quedaron aquí cuando fue el arrebatamiento. Pero se volvieron a Jesús y lo buscaron. Y el Cordero de Dios logró vencer dentro de ellos esta resistencia rebelde, este orgullo, esta insensatez. Así es que están dando gracias con el cántico de Moisés a Dios por la victoria que obtuvieron por fuera y gracias con el cántico del Cordero al Señor Jesucristo por la victoria que Jesús obtuvo dentro de ellos. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, sumado a esto cantaron un canto profético, dice, al final, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Y dijeron, ya entendimos, Señor, ya entendimos. Todo este tiempo estuviste tú tratando con el hombre para que el hombre despertara y eligiera consciente y voluntariamente hacer lo correcto, Señor Dios, pero no todos oyen, no todos atienden. Ellos mismos no atendieron lo suficiente a tiempo. Pero Señor, ya entendimos. si del lado de la misericordia, como has buscado atraer a los hombres toda la vida, los hombres no responden, pues vas a tener que revelarte a ellos del lado de tus justos juicios. Si no responden de una manera, van a responder de otra. El hecho es que tarde o temprano todo mundo te va a conocer. Tarde o temprano todo mundo va a saber quién eres. Tarde o temprano. Ahora, ojalá que nosotros seamos y gracias a Dios lo somos muchos de nosotros quienes respondemos del lado de la misericordia. Pero el resto del mundo, pues Dios va a tener que manifestar sus justos juicios y van a tener que conocer a Dios del lado de la ira. El hecho es que lo van a conocer. Por eso dice todas las naciones vendrán y te adorarán. Pues eso no se ha cumplido todavía. Tiene su momento. Tiene su cumplimiento. Pero ellos habrán esperado todavía más que los que se quedaron a pasar la gran tribulación. El resto, pues lamentablemente van a tener que irse al lago de fuego para saber quién realmente es Dios. Y las experiencias que tengan allí finalmente van a arrancar de ellos la confesión de que Jesucristo es el Hijo, es Dios para gloria del Padre. En otro lado dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Pues todavía no ha pasado pero va a pasar. Va a pasar. Muy bien. Ahora, terminemos con esta gente. Apocalipsis 20. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida que es cuando va a venir a poner sus pies sobre la tierra y va a pelear la batalla de Armagedón y la batalla en el Valle de Edom y va a juzgar a las naciones en el Valle de Josafat o el Valle de la Decisión cuando Jesucristo venga antes que Jesucristo ponga sus pies sobre la tierra esta tierra va a ser limpiada con fuego lo dice la Biblia por lo que los habitantes que estén todavía en la tierra van a tener que ser levantados es allí donde estos vencedores van a ser resucitados y transformados porque cuando Cristo venga y establezca su reino a ellos les promete reinar juntamente con su esposa pues ellos nunca llegaron a ser parte de la esposa de Cristo pero el Señor está consciente porque sus obras con ellos siguen el Señor vio su determinación y el precio que pagaron para no dejarse marcar entonces los va a recompensar permitiéndoles reinar con Cristo y con la esposa de Cristo durante el milenio así es que los tiene que resucitar en algún momento en Apocalipsis 19 verso verso 4 dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años sus obras con ellos los siguen y nuestras obras nos siguen cada vez que nos paramos firmes por el Señor Jesucristo ahora no esperemos a que sea demasiado tarde y nos quedemos aquí a sufrir la gran tribulación para pagar con nuestra vida el precio de vencer al anticristo mucho menos tiene sentido esperar irnos al infierno y al lago de fuego para finalmente saber que Jesucristo es Dios que estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado ciñámonos los lomos seamos determinantes seamos disciplinados y caminemos con responsabilidad de este camino seamos responsables en echar mano en utilizar todos los recursos espirituales que el Señor ha puesto a nuestro alcance y seamos lo que Dios nos ha llamado a hacer y seamos responsables con lo que sabemos con lo que hemos aprendido sé que esta lección nos va a servir a muchos de nosotros va a disipar muchas dudas así es que pues que bueno gracias a Dios por su maravillosa palabra vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias siempre nos instruyes siempre nos enseñas siempre nos corriges Padre ayúdanos a nosotros a dejarnos corregir ayúdanos Señor Dios a afirmar nuestra vocación y nuestra elección por Cristo ayúdanos Señor a ser determinantes ayúdanos a tener los lomos ceñidos con la verdad ayúdanos a tener esa espada ceñida en nuestros lomos para poder usarla cuando sea momento de usarla ayúdanos Señor a ser determinantes y ayúdanos Señor Dios a no olvidar que esta clase de determinación tiene su recompensa esta clase de obras son las que nos van a seguir y van a ser recompensadas Padre gracias por tomar nota de cada ocasión y de cada momento en el que elegimos levantarnos y elegir por ti y pelear batallar en contra de las fuerzas que se nos dejan venir desde afuera y en contra de toda esta carne que surge de dentro de nosotros ayúdanos a seguir peleando en nuestras batallas Padre te lo pedimos gracias por Jesucristo en nosotros te damos toda la gloria Padre en el nombre de Jesús Amén Dios nos siga bendiciendo a todos Amén Dios nos siga